Oración a San Juan Bautista para abrir los caminos. Gloria a ti, San Juan Bautista, mártir invencible, ángel de pureza antes de tu nacimiento y el profeta más grande nacido de mujer, amigo especial y favorito de Cristo y predicador de la verdad, precursor glorioso del sol de justicia, voz del verbo eterno. Por tus virtudes y por los privilegios con que Dios te enriqueció, danos fuerza y valor para vencer todo temor y enemigo y danos sabiduría para alcanzar nuestros objetivos. Oh glorioso San Juan Bautista, que durante toda tu vida con humildad y fidelidad cumpliste la voluntad del Padre Celestial y como verdadero precursor del Mesías, poco a poco con la sencillez del deber cumplido, Fuiste desapareciendo para que Cristo, Salvador, inaugurara el reino de Dios entre los hombres. Ayúdanos a salir de dificultades, de problemas y adversas situaciones. Aleja todo peligro y enemigo de nuestro lado, quita toda maldad, tropiezo y oscuridad en nuestra vida, para que nuestros caminos se encuentren despejados y estén abiertos al amor, al trabajo y a la salud que tanto ansiamos y necesitamos. Haz que la prosperidad y la prosperidad nos favorezcan, que la paz, la armonía y la alegría nos acompañen en todo momento. Protégenos, alivia nuestras cargas y ayúdanos a conseguir la tranquilidad, la aventura y el bienestar en nuestro hogar. En especial, alcánzanos del Señor, pidamos la intención que queremos. Bendito San Juan el Bautista, purifícanos y convierte en gozo nuestras penas y desdichas. Pide para nosotros al Señor misericordia y perdón y que guíen nuestros pasos por el camino de la paz, para que un día podamos cantar contigo en las mansiones celestiales las glorias y alabanzas de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.